Atención, el Ministerio de Justicia confirmó el retiro del equipo de seguridad que custodiaba al ex vicepresidente Jorge Glass al interior de la cárcel 4 de la ciudad de Quito. La medida se ejecuta un mes y medio después de la decisión del gobierno central de retirar esta protección otorgada como funcionario. Glass cumple una pena de seis años por el cometimiento del delito de asociación ilícita relacionada al caso Otra.